El curso de la Escuela de Familias ha llegado a su fin y el viernes se celebró su clausura con la entrega de diplomas y la conferencia Claves para educar a hijos e hijas emocionalmente inteligentes de Mari Carmen Díaz, profesora de filosofía, coordinadora de programas de prevención de drogodependencia y orientadora de escuelas de familias. Realmente sí que para mí no es necesario sino urgente trabajar el tema emocional con nuestros niños y niñas en el día a día. Como familias tenemos esa necesidad de trabajar recursos para que ellos aprendan y nosotros como familias a regularse emocionalmente en el día a día, a que resuelvan, a que aprendan a resolver los problemas cotidianos que se van encontrando y sobre todo que aprendan a relacionarse con las personas con las que conviven en el día a día. La Escuela de Familias de Coim ha cumplido en esta ocasión 31 años de trayectoria ofreciendo formación y herramientas para mejorar la vida de las personas que acuden a este programa educativo que cuenta con la implicación de la administración local, la Asociación Camino para Renacer y las asociaciones de madres y padres. Es crucial para FECAMPA que padres y madres entiendan la importancia de asociarse con los colectivos de sus propios centros educativos, para que juntos podamos contribuir a que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan las condiciones para realizar su formación y para que a su vez lleguen a ser adultos emocionalmente inteligentes, sensatos, con habilidades personales y sociales, empáticos, entre otras muchas cualidades. Habéis hecho de esta Escuela Municipal de Familias un lugar de aprendizaje, siempre desde el cariño y el acompañamiento individualizado, con el objetivo fundamental de formar familias más felices y conscientes en el proceso de educar, además de emocionalmente inteligentes. Es fundamental para esta Escuela de Familias, no solo las familias, todos los ciudadanos de Coim, pero también la comunidad educativa, que de alguna forma también, lo veníamos comentando antes de iniciar esta clausura, es fundamental que también desde los centros educativos, la comunidad educativa también trabajen por la educación en valores, no solo se trata de tener unos niños ejemplares con unos expedientes también magníficos, sino también tener unos grandes ciudadanos y a partir de ahí solo se consigue a través de esa educación en valores, como sigamos trabajando a través de esta Escuela de Padres. ¡Gracias!